Hola, soy Andrea Molina y gracias a la beca Buero este año estoy estudiando interpretación en Barcelona. Para mí fue muy importante poder recibirla, primero porque fue un honor que me la otorgaseis y luego porque estoy persiguiendo un sueño que llevo desde pequeña intentándolo. Que marcas tan grandes como Coca-Cola destinen parte de sus fondos o beneficios a la formación escénica me parece una idea brillante y es algo a admirar. Y solo espero que gente motivada y apasionada por esta profesión pueda disfrutar de esta experiencia tanto como yo lo he hecho. Así que me gustaría agradecer a Fundación Coca-Cola y a las becas Buero de Teatro Joven que muchas gracias por confiar en los jóvenes actores. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!